¡Hola! Bienvenido a The House, Guadalajara. Soy Justin y mi esposa Ángel y yo somos los pastores, los líderes. Aquí les damos la bienvenida. Como puedes ver, estamos aquí en The House extrañando a todos como cada semana. Espero que te encuentres bien, que en esta temporada, en estos ya siete meses y un poco más, que has podido sentir el acompañamiento de Dios y de otras personas. De nuestra parte, un abrazo de verdad. Esperamos poder ver a todos pronto, cuando se pueda. Mientras tanto, estamos aquí grabando cada semana videos y mandando mensajes y buscando maneras de conectarnos digitalmente. Pero sí te quiero decir que no te quedes solo si necesitas algo, si quieres platicar con alguien. Yo creo que todos podemos buscar a personas para recibir apoyo, oración, amistad, lo que se necesita, como iglesia también, a través de redes sociales o el WhatsApp de la iglesia, la página de la iglesia también. Queremos estar a tus órdenes si necesitas algo y, pues, por supuesto, orando por ti, por tu familia. Si hay algo en especial que necesites, no dudes en contactarnos, por favor, porque de verdad les extrañamos mucho a todos. Ni puedo decir tanta, pues, qué tanto extraño a cada uno, ¿no? Qué tanto sentimos Ángela y yo y los demás líderes, el grupo pastoral, todos estamos siempre pensando en tantas personas y, pues, ni modo. Así la vida a veces no va a durar para siempre. Pero mientras estamos aquí, vamos a aprovechar de los medios que tenemos para comunicarnos. Y uno de ellos son estos videos. Entonces, voy a compartir un breve mensaje, un poco de algunos comentarios acerca de un tema. Llevamos varias semanas platicando sobre el tema Dios de cerca. Creo que siete semanas, más o menos. Y voy a cambiar un poco de tema, pero sigo, en lo personal, sigo pensando mucho en esa idea que Dios está conmigo, está cerca de mí. Yo puedo hablar con Él en cualquier momento. Quiero cambiar un poquito de tema el día de hoy. He estado pensando mucho acerca también, pues, de qué significa estar feliz o qué significa encontrar felicidad en la vida. Y se escucha muy filosófico, ¿verdad? Pero realmente lo que me interesa mucho es saber hasta dónde Dios quiere darme esa felicidad, ¿no? Hasta dónde o qué puedo yo esperar o qué debo yo buscar de Dios en esta vida. Y lo más seguro es que tú has tenido también esta pregunta. Tal vez no con esas palabras, tal vez no dijiste, no sé, qué tanto Dios me quiere dar. Tal vez nada más dijiste, pues, yo no sé de qué se trata la vida o cuál es el propósito de esta vida. Y repito, se escucha súper filosófico la idea. Pero creo que la Biblia tiene mucho que ver con eso. Y quiero hacer algunos comentarios. No podemos entrar mucho en el tema, pero Jesús habló mucho acerca de esta vida y de qué se trata y cómo la debemos de vivir o para qué estamos aquí en la tierra. Dijo mucho, la verdad, en la Biblia, acerca de estos temas que tanto nos afectan. Entonces, déjenme leer esto, Mateo 7, del 24 al 29, y luego vamos a orar. Quiero hacer algunos comentarios sobre este tema, este pasaje, y vamos a después terminar en unos minutos más con otra oración. Entonces, Mateo 7, 24, dice, Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Este pasaje es la conclusión de tres capítulos enteros que llamamos el sermón del monte, o hay otros términos que a veces se usan, que empieza con las bienaventuranzas, que es un pasaje que dice bienaventurado esto y aquello, y habla de las bendiciones de Dios sobre diferentes personas. Y continúa con, como mencioné, tres capítulos largos de enseñanza muy directa, muy bonita. De hecho, vale la pena mucho leer estos tres capítulos porque Jesús toma, es bastante interesante porque Él va tomando como leyes, como reglamentos o reglas que ellos tenían, que se habían convertido casi, casi en, no sé, reglas secas y frías que la gente decía y luego buscaban cómo hacer trampa, no en la vida real. Y Jesús les dice, mire, ustedes han escuchado esto, ¿no? Pero yo les digo y les da una explicación amplia, mucho más grande del tema. Por ejemplo, uno que Él decía, que ellos decían, ellos decían, dice la ley, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. O sea, ellos obviamente añadieron la segunda parte, pero ya era como un cliché, como un dicho para ellos. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y Jesús dice, pero yo les digo, amarán a su enemigo, porque así serán como su Padre en el cielo, que da su lluvia y sus bendiciones, las derrama sobre todos, los buenos, los malos, los ricos, los pobres. Entonces la explicación es algo muy práctico, muy bello, muy difícil, se podría decir. Y así tres capítulos enteros. Y terminándolos, Jesús resume todo diciendo, el que haga estas cosas, su vida será como una vida plantada sobre una roca. Y venga lo que venga, pase lo que pase, su vida va a permanecer. Pero si no, va a ser destruida su vida, porque no va a tener un buen fundamento. Y aquí no está amenazando a nadie. Yo recuerdo el niño escuchando esto, y había hasta una canción que cantábamos de niños en la escuela dominical, y lo veía casi como amenaza, como diciendo, o me obedecen o van a ver, como los papás. Si no lo haces, vas a ver, te va a tocar, no sé, una disciplina. Y Jesús, si puedes imaginarlo, no estaba hablando, yo creo, de esa manera. Estaba hablando con gente normal, como tú y yo. Estaba hablando a ricos, a pobres, a altos, a bajitos, a gordos y flacos, a todos. O sea, gente normal. Personas que estaban luchando con adicciones, que estaban luchando con temores, que estaban enfrentando decisiones, que estaban viviendo las mejores etapas de su vida o las peores. A niños, a jóvenes, a solteros, a casados, a divorciados, a viudos. Él estaba hablando con gente que nada más quería vivir esta vida. Igual que nosotros, a veces se preguntaba, ¿qué onda con esta vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la seguridad? Porque, igual que nosotros, les tocaban situaciones políticas, económicas y de salud y todo lo demás, que provocaban, por decir, tormentas en sus vidas. Y tal vez tú estás viviendo una tormenta ahorita. El mundo, obviamente, está pasando por una tormenta de enfermedad. En los Estados Unidos, ahorita, con las elecciones, también hay mucho caos. Así, cualquier lado del mundo, cualquier rincón del mundo, vas a encontrar tormentas. Tal vez en tu familia, tal vez en tus finanzas, también las estás viviendo. Quiero hablar un poquito, por unos minutitos nada más, acerca de esta idea de cómo podemos vivir vidas estables, vidas contentas, vidas felices, incluso, ante un mundo tan extraño y tan extremoso. Entonces, si me quieres acompañar, vamos a orar para empezar. Dios, gracias por tu amor. Gracias porque en todo momento estás con nosotros y tantas cosas que no entendemos, tantas cosas que no podemos controlar. Pero Dios, tú siempre eres fiel. Tus palabras, tus promesas no cambian y podemos poner nuestras vidas en tus manos. Yo te pido que nos ayudes hoy a poder entender más acerca de lo que nos estás diciendo. En este pasaje, lo que Jesús estaba enseñando, queremos entenderlo y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues aquí en este pasaje encontramos una tormenta que dejó en ruinas la vida de una persona y otra persona no. Y me hizo pensar en una tormenta que sobrevivimos una vez que estábamos acampando. Y de hecho, creo que hace tiempo lo mencioné. Pero fuimos a ver, fuimos Ángela y mi hijo menor, Jeff, que tenía como seis años en ese tiempo, y yo fuimos a Baja California, a una laguna que se llama San Ignacio, para ver las ballenas, que cada febrero más o menos, marzo, están ahí. Entonces, fue hace dos, casi tres años. Y la noche que llegamos, un atardecer hermoso, o sea, bello. Tengo fotos y hace poco las vi y dije, wow, esto es increíble. Luego me puse a pensar, unas cuantas horas después de esa foto, todo cambió, porque llegó una tormenta. Y la tienda de campaña, porque estamos acampando, la habíamos puesto bien, o sea, normalmente funciona bien, casi nunca nos ha tocado ni lluvia, tratamos de prevenir eso. Sí, hace poco, hace unos dos meses fui con Ángela en nuestro aniversario a acampar, y nos llovió, nos llovió, perdón, bien feo, y como que no es el aniversario que estábamos soñando, pero sobrevivimos. Eso no estuvo nada mal en comparación a este evento que estoy describiendo, porque esa noche, cuando estábamos ahí en esa laguna de San Ignacio, entró una tormenta con un aire, con lluvia y con frío, que yo creo que nunca habíamos experimentado acampando. La tienda de campaña, que se supone que debe estar así, recta, estaba así todo el tiempo, y de vez en cuando así, y luego se levantaba hasta acá por el viento constante y la lluvia. Abrías la puerta de la tienda y entraban olas completas casi de lluvia y de aire, que dejaban todo mojado. Luego, por supuesto, porque estaba todo así inclinado, el techo empezó a filtrar un montón de agua, eran cascadas de agua, de hecho, Jet estaba, nunca lo voy a olvidar, él estaba ahí intentando dormir en su bolsa de sleeping, y nada más me dice, papá, está lloviendo encima de mí. Y volteé a ver, y un charco literal en su pecho, en la bolsa de sleeping, entonces le agarré, lo moví un poco y otra fuga cayéndole encima, y lo soportó súper bien, la verdad, mis respetos. Yo no tanto, porque yo tuve que salir para amarrar la tienda al carro, entonces moví el carro que teníamos al ladito de la tienda, amarré la tienda intentando que no se zafara, literal creímos que íbamos a salir volando con todo y tienda. Esto medio ayudó, todavía eran lagunas de agua dentro de la tienda. Yo, por haber salido en la lluvia, estaba empapado y con frío, y relámpagos, y truenos, y horas, y horas, y horas. Y para el colmo, habíamos visto cuando llegamos al campamento, que tenían una fila de tiendas bien bonitas, muy sólidas, muy grandes, amarradas con unos cables, tensores gruesos, como cinco cables por tienda al suelo, pero bien amarrados. Y recuerdo viéndolo y diciendo, wow, estas tiendas como que las tienen muy sujetas. Bueno, es súper bien instaladas esas tiendas. ¿Por qué será? Pues en la noche ya vi por qué era, porque el aire que pega en esa zona es terrible. Y en la noche, recuerdo, nada más estando acostado, mojado, enojado, congelado, diciendo, ¿por qué no estamos en aquellas tiendas? Y nada más diciendo, ojalá fuera ya la mañana, ya el día, porque esto es terrible. Y tal vez en la vida, a veces, te has sentido así. Tal vez no a tal grado. Tal vez físicamente no estabas congelado y todo lo demás. Pero a veces vemos nuestro entorno, vemos nuestra vida, y decimos, ¿por qué no estoy en otro punto? ¿Por qué no estoy haciendo otra cosa? Ojalá se acabe esto pronto, porque no me gusta mi vida como está. Y la tendencia o el peligro, se podría incluso decir, ante situaciones así de intensas, y no tanto el acampar, no junto a una laguna, eso sí, pues esperas unas horas y ya en el día sale el sol y se pone a secar todo. Y ya, de hecho, los siguientes días fueron increíbles. Vimos ballenas, el clima ya se portó bien, el mar estaba más o menos tranquilo, súper, súper bien todo, y ya queremos algún día regresar. Pero en la vida normal, la vida real, por decir, hay tormentas, hay incomodidad, hay peligro, riesgo, incertidumbre, momentos de sufrimiento y dolor. Y tal vez podemos caer, si lo puedo decir de esa manera, en la trampa de buscar únicamente la felicidad. Ante esos momentos de tristeza, frustración, pérdida, temor, lo que a veces pasa es que decimos, ah, entonces como que esto no me gusta, voy a buscar algo que me haga feliz, porque me siento infeliz, me siento incómodo, me siento frustrado. Entonces voy a buscar algo, voy a cambiar algo, voy a luchar, voy a pelear, para sentirme feliz. Y no está mal el querer vivir felices, todo lo contrario, yo estoy convencido que Dios así nos hizo, que el cerebro humano está diseñado para buscar la comodidad, y el placer, y una vida alegre, todo eso, la risa, compañerismo, o sea, es normal, es normal, es normal, no estoy en contra de vivir felices. Pero el vivir feliz es imposible, yo creo. Momentos de felicidad, muchos, pero también hay momentos de tristeza. Si nuestra meta, si nuestro estado emocional está conectado con la felicidad tan superficial, tan pasajera, tan momentánea, vamos a sufrir mucho en esta vida, o por lo menos no la vamos a disfrutar como yo creo que Dios nos la ha diseñado. Él quiere darnos una vida que de verdad se disfrute, aun en las tormentas, aun en los momentos difíciles, aun cuando las cosas no se entienden, y tal vez lo estoy pensando mucho, porque estamos viviendo una etapa así muy prolongada, ya siete meses de pandemia, y nadie sabe cuándo se va a acabar, y si eres como yo, momentos casi todos los días que dices esto ya no lo aguanto, no podemos planear para el futuro, no podemos hacer muchas cosas, y gracias a Dios por la vida que tenemos. O sea, no nos podemos quejar, por el mismo tiempo, no está bien. Y esta es una cosa nada más, tal vez hay otras áreas de tu vida, como yo sé que hay en la mía, donde podemos decir esto tampoco está bien, y aquí también estoy faltando algo, y aquí tampoco veo la salida. Y si reducimos nuestra vida, nuestro estado emocional, a estar bien, a sentirnos felices, vamos a estar constantemente buscando, 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 buscando algo que nos vaya a hacer feliz. Y en ese ambiente, ya lo mencioné, que había gente de todos los trasfondos que te puedes imaginar, diferentes personalidades, diferentes estados de vida, diferentes etapas de la vida, escuchando a Jesús, y Él llega diciendo, miren amigos, y estoy convencido que lo dijo con compasión, y con amor, porque puedes leer sus palabras, su intención, su meta en estos tres capítulos, es explicar a la gente, mira, así es como puedes sacar de provecho a la vida, así es como puedes disfrutarla, y no es lo que tú piensas. Y les empieza a decir cosas, que casi, casi parecen contradictorias, a la vida feliz, que a veces buscamos. El de perdonar, por ejemplo, a los enemigos, o amar a los enemigos, es como que no, pues, ¿cómo me va a hacer feliz el amar a la gente, el perdonar a las personas? Habla de la generosidad, habla de la fidelidad, habla del matrimonio, habla de muchas cosas que tal vez algunos dirían, pues, wow, esto es bien exigente, pero realmente Jesús estaba diciendo, mi vida, la vida que yo he diseñado, la vida donde me acompañan y les acompaño, esta vida que les ofrezco, es mucho más que ley, es mucho más que reglas, es un estilo de vida de amor, de compañerismo con Dios, y es una vida que produce estabilidad, es una vida que produce contentamiento, que produce paz, y creo que cuando estamos como que diciendo, quiero estar feliz, me siento infeliz, lo que realmente el alma busca, el alma humano busca esta paz, que solamente encontramos en Dios, no es una paz de circunstancias, no es una paz así superficial, donde nada más nos llevamos bien con todos, pero realmente por dentro tenemos luchas, es una paz, es una paz interna, es una paz que proviene de Dios, cuando sabemos que las cosas de verdad van a estar bien, no superficialmente, no superficialmente, quizás no físicamente, puedes estar enfermo, puedes tener deudas, puedes estar en peligro de perder algo y todo, y decir, pero mi alma está bien, porque mi alma está conectada a Dios, mi alma está fundamentada sobre la roca que es Jesús, no una ley, no una lista de reglas que se pueden esquivar, mi vida está conectada a un estilo de vida que es Jesús, se define por Jesús, su enseñanza, su presencia, su amor, sus valores, lo que encontramos en estos tres capítulos, y lástima que no hay tiempo para analizarlo, porque de verdad son revelaciones, son cosas tan prácticas, tan importantes, que nos ayudan a vivir vidas, que de verdad son sólidas, no perfectas, no sin dolor, no sin luchas, lucha va a haber, dolor va a haber en esta vida, pero vidas conectadas, ancladas en un Dios que no cambia, en principios de Dios que son eternos, que son para siempre, y nos mantienen con calma, con tranquilidad, con seguridad, cuando todo alrededor es tormenta, cuando todo alrededor son fugas de agua fría en el techo, y tiendas así laterales casi, casi, pero podemos estar seguros por dentro que Dios está acompañándonos en cada momento, y en momentos así, de lucha y de confusión, de incertidumbre, como todos estamos viviendo por COVID y otras cosas, y tal vez como estás viviendo en otras áreas, yo no sé, no quiero con esto decir para nada que no es válido, o que no es real lo que estás viviendo, todo lo contrario, estoy diciendo que Dios entiende lo que estás sintiendo, entiende lo que necesitas, entiende lo que te está frustrando, lo que te podría estar confundiendo o desesperando, Él lo entiende, y no ofrece algo tan superficial como la felicidad, aunque es muy generoso Dios y nos da mucha felicidad, pero nos ofrece algo mejor, nos ofrece la solidez y la estabilidad de una vida anclada en Jesús, y conectada a Dios, entonces al leer estos tres capítulos, y repito, no lo vamos a hacer ahorita por el tiempo, pero yo anoté tres cosas, probablemente había muchas más, pero por el tiempo anoté tres cosas muy simples, pero son cosas absolutas, verdades absolutas, o sea, no cambian, no son como la arena, no son como el viento, no son como el mar, no varían, no suben, no bajan, son cosas, verdades que Jesús menciona, en estos tres capítulos, y a través de la Biblia las encontramos, que nos dan como esa, que son como esa ancla, no esa, esta manera sólida de vivir, cuando todo alrededor está de cabeza, número uno, Dios te ama y está contigo, son dos cosas, y se trampa, pero las uní, Dios está contigo y él te ama, él te ama y él está contigo, Dios, su amor nos acompaña, y lo encontramos desde el inicio, ya mencioné las bienaventuranzas, él dice, bienaventurados los que sufren, porque serán consolados, los que lloren, porque van a recibir paz, los que son generosos, porque esto, como que menciona, por un lado, la debilidad, o la pérdida, que tú y yo tal vez estamos viviendo, y por otro lado, su bendición, y su protección, y su presencia, con aquellas personas, dentro de esa situación, y tú tienes que saber, y tú tienes que creer, que donde estés, Dios está contigo, él va delante de ti, y repito, no estoy prometiendo, que las cosas van a resultar, como quisieras, aunque muchas veces sí, Dios de verdad, hace cosas increíbles, a nuestro favor, pero no siempre es como pensamos, y no siempre es, incluso en esta vida, también tenemos que recordar, que esta vida es el inicio, de una eternidad con Dios, pero él es bueno, y es fiel, y cumple sus promesas, y él es justo, él ve lo que estás viviendo, ve tu generosidad, ve tu sacrificio, ve tu fidelidad, ve tus lágrimas, ve tu sufrimiento, y te acompaña, y te consuela, y te levanta, en medio de todo eso, y cuando la vida está de cabeza, y cuando las tormentas, están azotando las puertas, de tu casa, Dios está contigo, dentro de esa casa, su amor te acompaña, su amor es la realidad, que te da firmeza, en una vida incierta, e inestable, su presencia, es la garantía, de que vienen mejores días, después, y yo tengo que aferrarme, a eso, muy seguido, si soy honesto, muchas veces, no entiendo, las decisiones, las pérdidas, las tragedias, no veo a Dios, no siento a Dios, tengo dudas, tengo confusión, como todos tenemos, a veces, pero Dios no cambia, y algo que he visto, ya muchos años, conociendo a Dios, y siguiendo a Dios, es que tarde o temprano, otra vez, lo vuelvo a ver, le vuelvo a sentir, vuelvo a ver, su respaldo, nada más, te digo, aguanta un poco más, aférrate, a esa verdad, que él está contigo, y que su amor, es hacia ti, y vas a ver, su respaldo, vas a ver su ayuda, en los días que vienen, la segunda cosa, va conectado, Dios está en control, lo vemos a través de la Biblia, y suena muy sencillo, pero es muy importante, Dios es soberano, o sea, Dios está en control, no te controla, hay una diferencia, no somos títeres, y Dios ahí, nada más, moviéndonos, Dios es un Dios soberano, sobre todo el universo, y de alguna manera, aún nuestras decisiones, y las cosas que van pasando, las usa para nuestro bien, a largo plazo, si tomamos malas decisiones, si hay malas consecuencias, el pecado, por eso es tan real, y tan destructivo, porque hacemos cosas, que lastiman, o que nos lastiman, y Dios quiere evitar eso, entonces por eso, hay varias prohibiciones, en la Biblia, varias indicaciones, no es por otra cosa, sino Dios diciendo, la vida que diseñé, funciona así, 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 no hagas otras cosas, se van a lastimar, creo que los que somos papás, entendemos la mentalidad, hablando con nuestros hijos, así Dios con nosotros, pero Él es soberano, quiere decir, que cuando las cosas, no las entendemos, cuando se nos salen de control, cuando no vemos el futuro, o no entendemos, cómo vamos a ver, cómo vamos a pagar algo, cómo vamos a solventar algo, Dios está en control, y aún si llegamos a perder, todo lo que tenemos en esta vida, Dios no deja de ser bueno, y no deja de ser soberano, y tu vida está segura, en sus manos, otra vez por amor, Él te ama, y eso no va a cambiar nunca, y creo que, cuando agarramos esa mentalidad, nos da tranquilidad, por dentro, porque entendemos, que yo no tengo que tener, todo bajo mi control, no voy a poder, por eso dije, la felicidad, es una meta muy difícil, muy pasajera, porque, ya la tengo, y al ratito, cualquier cosa que cambió, ya no me siento feliz, pero el estar aferrado, a Dios, y confiar en su soberanía, y en su presencia, y su amor, esas cosas, nos dan tranquilidad, nos hacen firmes, como padres, como hijos, como amigos, podemos manifestar, y vivir una vida, muy estable, y la última cosa, ya para terminar, ya hablamos, de que Dios nos ama, y está con nosotros, que Dios está en control, siempre, la tercera cosa, la gente, importa más, que cualquier otra cosa, las personas, en tu vida, que te rodean, que viven en tu casa, ellos son más importantes, que otra cosa, y creo que cuando, estamos, ayudando a nuestros hijos, con sus tareas, y frustrados, con el sistema escolar, porque no hay clases, o cuando estamos, no sé, viendo, cómo vamos a poder, pagar a los empleados, o cómo vamos a poder lidiar, con un vecino, que no baja su música, en la noche, o algo así, es recordar, que la gente, es más importante, que cualquier otra cosa, es un absoluto, o sea, no cambia, para Dios, la gente, es bastante importante, y otra vez, en el sermón del monte, lo que ves, ves tras ves, en tres capítulos, es Dios diciendo, recuerda a la gente, piensa en otros, ayuda a las personas, sé generoso, sé bondadoso, perdona a las personas, Él está compartiendo, su forma de vivir, porque así es Dios, con nosotros, no nos pide, algo que no está haciendo, sino está diciendo, yo soy así, entonces ustedes, sean así, también la gente, es importante, y ahorita, estamos perdiendo, mucho, hay cosas que faltan, hay cosas que no entendemos, y sabemos que hay, quién sabe cuánto tiempo más, no, de vivir así, pero hay personas, en tu vida, que son un regalo de Dios, hay que valorarlas, hay que apreciarlas, hay que amarlas, hay que reírte con ellos, no, hay que perdonarlos, son personas, hechas a la imagen de Dios, aun si piensan diferente, aun si, se enojan contigo, aun si, votaron diferente, por otro presidente, aun si, te hicieron algo, si estacionaron en tu cochera, lo que sea, son personas, es gente, son seres humanos, hechos a la imagen de Dios, con dignidad, con importancia, y valor, y vale la pena, pensar en ellos, como Dios, piensa en ellos, y cabe mencionar, que también piensa así, acerca de nosotros, quiero concluir, con una breve oración, no sé si hay cosas, que estás viviendo, quizás que, solamente tú sabes, y tu familia, pero Dios, también la sabe, si hay pérdida, si hay temor, si hay frustración, Dios está contigo, Él te está ayudando, y yo sé, que te va a dar, su presencia, y su amor, y su consuelo, hacia el futuro, vamos a orar juntos, Señor, te damos gracias, por tu amor, gracias por tu presencia, tú has sido, fiel, y bondadoso, y generoso, con nosotros, durante años, Dios lo sabemos, lo reconocemos, y aun si, estamos pasando, a veces por etapas, complicadas, o por momentos difíciles, no queremos perder de vista, tu presencia, y tu realidad, ponemos en tus manos, todo lo que somos, nuestras preocupaciones, nuestro futuro, Dios, las cosas que no entendemos, y pedimos que nos ayudes, a vivir una vida, de confianza, una vida de paz, una vida de amor, hacia las demás personas, Dios, cámbianos, y llénanos con tu presencia, ahora más que nunca, te damos gracias, en el nombre de Jesús, Amén. Hey, muchas gracias, por ver este mensaje, por tu tiempo, gracias por ser parte, de esta comunidad, la verdad, es que la vida, es mejor en comunidad, y que padre, que te sientas parte, de esta familia, si quieres seguir apoyando, a la iglesia, y a todas las cosas, que está haciendo, puedes donar, en thehousegdl.com, ahí están todas las instrucciones, y los extrañamos mucho, nos vemos pronto. y los extrañamos. Gracias.